Dile para la tele, ángel. ¿Va a salir en la tele? Dile hola, yo me llamo Nicolás. ¿Qué? ¿Qué? Yo me llamo Nicolás. Hola, Loco. Míralo un saludo. Hola, Loco. ¿Qué ha salido usted? Vamos a salir un saludo bonito. Para los pelis, el saludo aquí, para los hijos, el punto para mí. ¡Bravo! Mira, ¿dónde está el chile de cumpleaños en su cumpleaños en su cumpleaños? ¡Ahí está la manita! ¿Cómo se le va a entrar en la tele? ¡No, eso no! ¡En mayo! Dice que el 19 por cumpleaños en Ignacio. ¡Mueve la manito! ¡Mueve la manito para ti! ¡Sácalo de ella! ¡Ya! ¡Mira, sal! ¡Papá con una mano! 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿No le da la cualidad? ¿Sí? 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos frente a las cámaras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mira las pipanas! ¡Mira las pipanas! ¡Venla! 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 ¡Renla! ¡Venla! ¡Venla! ¡Mira! ¡A ver yo, se la pongo! ¡Mira la perrita! ¡Prené ya estos sacián! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ya viene a saludar! ¡Ah, Dios mío! ¡Ya viene a ver dónde miraste ya! ¡Pastor Manolo! ¡Me corté esta casa a la tabú! ¿Qué? ¡Oye, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Hoy, ahora llegan nel acquisto para la foto! Gracias. No, 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 no. Gracias. Gracias. Lo mismo que mi padre. El tío Manolo come un congrio margarita. La tía María un panzerotti a la campesina. Y yo un panzerotti a la campesina también. Vamos a hacer unos acercamientos. Saca la manita, reina. El tío Manolo tiene buena cara, ¿eh? El tío Manolo o el plato? Tío Manolo. Disguire la moto, ¿eh? Sí, te la volamos. Sí, te la volamos. Te la volamos. Te la volamos. Te la volamos. Sí, te la volamos. Te la volamos. Sirín, sirín. Sí, el tío Manolo. Al iré a tu moto, Nicolás. bueno este vídeo es para la posteridad estamos tomando una copiosa once o merienda queda plasmado aquí pero no para poder pero para nosotros queda como recuerdo pero para nosotros que a recuerdos la vida a este caso de una foto no voy a poder llevar porque todo el día de la locura de estación lo único que he pedido que a veces me sacan la actriz y que me voy a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.